A mí la gala de entrega de premios me ha gustado mucho. Yo creo que ha tenido un punto de interés, porque se han dicho cosas más allá de lo obvio. Ha sido emotiva, porque ves a los ganadores ilusionados, y yo creo que ha sido muy interesante. Entonces, ha habido varios aspectos que me han llamado la atención, por ejemplo, el potencial del biogás y el biometano. Yo sabía que existía, pero no que tenía este potencial de crecimiento tan grande, con estas disparidades de lo que hay en Europa y lo que hay en España. Este potencial de crecimiento, los vectores energéticos, ese futuro del hidrógeno, y luego esta conexión entre la industria privada y la investigación pública. Que sea un acuerdo entre CSIC y Fundación Naturgy, yo creo que es un modelo para lo que queremos conseguir. La ciencia nos da un conocimiento básico, valioso, sin el que no se podría construir una tecnología, pero alguien tiene que construir esta tecnología y cumplir el objetivo final, que es transformar la sociedad, en este caso cambiando las fuentes y la distribución y el almacenaje de energía.